Hola amigos de TLTV, en esta oportunidad queremos conversar con una de las autoridades de nuestra región particularmente a nivel provincial, hablamos de la gobernadora Favela Rivero Gobernadora, muchas gracias por recibirnos primero en su casa Muy amable Jorge, al contrario es un agrado recibirte a ti y a tu equipo y bueno, estamos dispuestas a contestar lo que nos consultes el día de hoy Gobernadora, ya llevo bastante tiempo en el cargo, con un gobierno que ya está más o menos a puertas de terminar ¿Es la provincia de Antofagasta más segura de cómo lo recibió? Es curiosa la forma de abordar la respuesta, porque si nosotros vamos a las cifras, a las estadísticas que siempre se han utilizado desde, me atrevería a decir, fines de los años 90 todas las cifras nos indican de que efectivamente nuestros indicadores de seguridad han mejorado Sin embargo, el trabajo que sigue constante y que nosotros por supuesto no nos sentimos satisfechos es con lo que hemos podido comprobar que es la poca cantidad de denuncias que hace la gente Por lo tanto, si bien las cifras nos indican de que Antofagasta muestra indicadores reales de victimización menores a los que existieron en el gobierno anterior, de todas maneras nuestra respuesta no es completamente positiva, por cuanto sabemos que debemos seguir trabajando en incentivar los mecanismos de denuncia Y en este sentido, el mecanismo que hemos utilizado como gobierno es incentivar el denuncia seguro De forma tal que las personas no sientan temor de eventuales represalias o lo que puede generar en el sistema el hecho que realicen una denuncia ¿Cuál es el delito que ha marcado alguna variación tanto positiva como negativa respecto a lo que ya son casi tres años de infracción? Claramente son los delitos contra la propiedad que no implican violencia o fuerza en las personas En la región incluso, a través de un programa a nivel nacional que dice relación con la focalización del trabajo en materia de crimen organizado ha reducido ostensiblemente la cifra de robos de vehículos Esto es algo que afecta a nuestra provincia, pero mayoritariamente a la provincia de El Loba por cuanto ciertas camionetas, en particular los vehículos de carácter corporativo eran utilizados para ciertas transacciones vinculadas a tráfico de drogas Y por otro lado se han reducido en la provincia de Antofagasta los delitos de robo en lugar no habitado los delitos de robo de vehículos, tanto el vehículo como los objetos que están dentro de los vehículos y esto ha sido como consecuencia de importantes campañas de difusión y de autocuidado que han sido liderados por las policías en coordinación con el gobierno Y otro delito que ha visto bastante reducida su comisión es el robo por sorpresa este popular lanzazo que lamentablemente tenía cifras bastante altas en el centro de nuestra ciudad Sin embargo, a través de una serie de estrategias que se han desarrollado este delito, aun cuando se sigue cometiendo, no tiene la alta comisión que tenía cuando recibimos la administración Cuando reciben la administración, si hay un tema que se mencionaba mucho a nivel regional incluso siempre era el tema de la seguridad, donde se realizaban bastantes operativos me acuerdo por ejemplo en el borde costero, sacando carpista y donde estaba la percepción de que finalmente las cifras eran mucho mejores de lo que se pueden haber tenido en este gobierno Primero, ¿cómo cree que se mide con la misma vara cuánto influye la percepción al momento de enfrentar los datos reales? Bueno, ya lo adelantaba un poco en la primera respuesta Es bastante curioso como las mismas bases de datos, las mismas cifras, las mismas fuentes de información eran legitimadas en un periodo y luego esas mismas bases de datos y esas mismas fuentes de información son deslegitimadas en otro periodo Incluso a mí me ha tocado abordar algo que es realmente impresentable Se nos ha tachado el gobierno de que nosotros manipulamos las cifras que nosotros le decimos a las policías lo que deben contestar al respecto y eso no es así El trabajo de seguridad pública, el darle tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas es un trabajo serio A veces se utiliza con algunos elementos de marketing, como se ha planteado por muchas personas El tema de seguridad es un tema que se utiliza políticamente pero también mueve bastantes recursos El gran tema de seguridad implica una serie de aristas como por ejemplo la compra de servicios de seguridad el cumplimiento de normas de seguridad privada los mecanismos de autocuidado que pueden tener las personas el trabajo preventivo y de persecución que deben realizar las policías pero claramente el trabajo en esta materia debe ser serio y de cara a los vecinos porque cuando se manipulan y se tergiversan las informaciones en definitiva lo único que se contribuye es a empobrecer más el trabajo de cohesión que debe tener la comunidad a lo que se denomina el tejido social Bueno, ahora cuando se aborda el tema del barrio rojo de Antofagasta que uno le llama bastante la atención porque está súper delimitado en un espacio físico de hecho llama la atención, está a pocas cuadras de la prefectura de Carabinero no muy distante de la cuartel de la policía de investigaciones uno tiende como ciudadano a ver súper delimitado ese espacio ¿Qué es lo que ustedes se encuentran cuando van a fiscalizar ese espacio? ¿Y cuál es el problema de fondo para la percepción o la sensación de inseguridad que se da precisamente en ese tramo súper delimitado? Nosotros desde el inicio de la administración del gobierno de la presidenta Bachelet hemos realizado fiscalizaciones, algunas son reservadas que son lideradas por ciertos servicios públicos y ciertas policías y otras son públicas porque nos parece importante que la comunidad sepa lo que se está encontrando, las incautaciones que se están haciendo y lo que nosotros encontramos en el centro de Antofagasta es por regla general el monopolio en pocas personas de patentes de alcoholes nosotros lo hemos manifestado en varias oportunidades hemos trabajado con la municipalidad, hemos trabajado con el consejo municipal con el anterior y con el actual y hemos dicho que sin tener una mirada conservadora o una mirada como se dice en buen chileno cartucha porque no estamos en contra de la debida el debido derecho al disfrute, al relajo de los antofagastinos pero sí creemos que hay que tener una cuota de mesura y de orden no puede ser que tan cerca de colegios, tan cerca de compañías de bomba de bomberos, tengamos tantas locales de alcoholes y ya desde la administración municipal de la actual diputada Marcela Hernando Antofagasta tomó una decisión y esa decisión fue no se entregan más patentes de alcoholes entonces el mecanismo que se utiliza es la cesión o el arriendo de esas patentes de alcoholes y cuando uno hace un estudio y un análisis de la titularidad de esas patentes de alcoholes se da cuenta que no son más de 5 o 6 personas quienes son dueños de la noche antofagastina que algunos de ellos luego toman trincheras y toman posiciones criticando al gobierno o a las policías de turno o sea, parte de ellos son figuras públicas sí, parte de ellos son figuras públicas que posteriormente, cierto, ocupan otros sitios de reclamo de protesta social pero que cuando uno ve el ejercicio de coherencia que debe existir entre lo que uno dice y lo que uno hace muchas veces no lo encuentra por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? por ejemplo, nosotros el año 2015 tuvimos una clausura excepcional de un local de alcoholes que se llamaba Vivas que quedaba ubicado en calle Sucre al llegar a calle Osa ese local comercial era regentado por el que hoy es un dirigente vinculado a educación que es el señor Rodrigo Antilef el inmueble era de propiedad de un señor que vive acomodadamente en el sector sur de la ciudad de Antofagasta la patente correspondía también a otro empresario bastante conocido, cierto, de la ciudad de Antofagasta ¿Puedo decir el nombre del empresario? Sí, claro, no hay problema después, lo que pasa es que quiero abogar a dos temas uno era ese y el otro era el Club 69 en esa oportunidad la patente era de Anistor Limitada de empresas Anistor y son personas que uno conoce de la comunidad antofagastina esto es una información pública no se está diciendo nada que la gente no conozca y en definitiva lo que encontramos por ejemplo en el Club Divas que fue clausurado producto de una de una atribución excepcional que tienen los intendentes y gobernadores lo que encontramos fue a una menor de edad trabajando yo vi a esa menor de edad yo no voy a los operativos para la foto cuando participo es porque estoy desde el inicio hasta el término y en definitiva lo que vimos fue una niña no era una adolescente voluptuosa que estaba trabajando en labores de copetinera o sea, esos son temas que no pueden ser soportables en nuestra ciudad nuestra ciudad tiene una postura clara y que dice no a las peores formas de trabajo infantil claramente ser copetinera es una forma de trabajo sexual no puede haber un adolescente realizando esas labores ¿y con quién se encuentra en esa fiscalización en Punto? cuando encuentra a esta menor de edad ¿cuál era la respuesta? ¿quién sale finalmente a...? lo que se entrega son justificaciones que no son en realidad justificaciones porque son excusas no son argumentaciones lo que se nos indica es que no sabían que era menor de edad en segundo lugar que no tienen contratos de trabajo porque primero están a un periodo a prueba están en una suerte de sistema freelance como se dice, ¿cierto? que se utiliza ese sistema porque las jóvenes y los jóvenes porque también hay trabajo sexual masculino no son responsables por lo tanto se les tiene un periodo a prueba y luego de tres o cinco días recién se les hace un contrato de trabajo por lo tanto eso insisto, no es una justificación es una excusa por otro lado por regla general los negocios del centro adolecen de una serie de cumplimientos sanitarios la cantidad de dinero que recaudan estos locales no es menor de lo contrario no serían tan profusos no habría tanto desarrollo estos locales y hace poco volvimos a sancionar a otro local comercial de estas características que se llama Minas que yo creo que ya no sé debemos haber sancionado unas cinco veces y de nuevo lo mismo o sea es una indignidad que no tiene nombre porque ahí los trabajadores y trabajadoras por ejemplo para ir al baño tienen que pedirle a un compañero o compañera que se ponga para simular que esa persona es una puerta son baños sin puerta entonces yo me pregunto donde está la dignidad las condiciones mínimas de higiene que deben tener los trabajadores y trabajadoras las fecas de ratón las baratillas las baratillas que son aquellas que se conocen por problemas de higiene no es por un problema de humedad ¿por qué cree que han podido operar? usted menciona serían cerca de cinco los dueños de la noche en Tampagastina digamos ¿por qué han podido continuar operando? porque me imagino que operan o funcionan mejor dicho desde hace bastante tiempo uno llama la atención cómo se les renueva incluso las patentes muchas veces teniendo en cuenta que en el consejo municipal hay reglas que supone que las tres faltas graves no se podría renovar ¿a usted le llama la atención de repente cuando ve que se renuevan patentes a ciertos locales que usted han fiscalizado personalmente? nosotros este tema lo hemos llevado al consejo municipal y por regla general me voy a referir al actual consejo comunal por regla general ellos están en la misma línea que nosotros lo mismo la alcaldesa sin embargo en ocasiones nos encontramos con concejales que tienen una actitud distinta un poco más pasiva que señalan que ellos no pueden oponerse a una sesión de patente de alcohol en la medida que existe cumplimiento a la legalidad vigente entonces para salir de todas esas dudas nosotros para la renovación que existe ahora en el segundo semestre estamos recabando todos los antecedentes necesarios para presentárselos al consejo municipal porque además no solamente trabajamos con el consejo municipal sino que también trabajamos con la comisión de seguridad pública del consejo municipal yo no sé si la gente sabe que está viendo este programa que el consejo municipal tiene diversas comisiones y una de ellas así como existe la de salud la de medio ambiente la de educación está la de seguridad y este es un trabajo donde todas las autoridades involucradas en el tema tenemos que actuar en el ámbito de nuestras competencias pero de forma coordinada si carabineros de Chile si el servicio de impuestos internos si la autoridad sanitaria si la gobernación como coordinadora de las fiscalizaciones está señalando una 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 forma de enfrentar el fenómeno por otro lado los vecinos que se expresan porque se les consulta hay una consulta previa a los vecinos y expresan una posición entiendo yo que el honorable cuerpo de concejales y concejalas independientemente de sus facultades debe actuar en conciencia y en coherencia con lo que el resto de la comunidad está planteando Gobernadora respecto a los temas más micro es muy difícil controlar aquel microtraficante del barrio rojo y muchas veces se suben fotos de aquellas personas en las redes sociales ¿qué tan complejo es? porque mucha gente se pregunta ¿pero por qué se están ahí? se ven digamos el microtráfico como forma delictiva tiene ciertas características y muchas personas que se dedican a este trabajo ilícito por regla general tienen tan pocas dosis que puede confundirse ese hallazgo con un consumo personal que en Chile no es un delito es una falta eso como primera consideración y tomando además atención de el particular inconveniente problema dolor que provocan en los barrios de todas las comunas de Chile el tráfico de pequeñas cantidades es que la presidenta Bachelet dispuso específicamente que la policía de investigaciones de Chile tuviese un programa especial que se llama microtráfico cero que tiene ciertas particularidades que se hace cargo precisamente de los inconvenientes de este tipo de persecución penal y que muchas veces tiene seguimiento de larga data seguimiento de vías a las personas la utilización de agentes reveladores de agentes encubiertos con el objetivo de poder erradicar este tráfico que si bien no es como las grandes incautaciones que tenemos en la región por ejemplo en la carretera es precisamente el que provoca mayor molestia a nivel de la comunidad nosotros hemos tenido grandes resultados del microtráfico cero siempre está la crítica negativa pero como hacen noticia de tan poca incautación bueno precisamente el microtráfico siempre va a tener poca incautación pero la erradicación de un traficante de esas características en un barrio el que fuere claramente provoca tranquilidad en los vecinos que ya ven menos conmocionada su situación y respecto de la situación del centro de Antofagasta se trabaja de la misma forma y con algunas otras metodologías muy particulares producto también de la dinámica de lo que se genera en el centro de la comuna bueno ahora yo esta última parte ya un poco más personal a lo que fue su llegada a la gobernación primero recordemos hay que hacer memoria acá llega en un contexto de un conflicto político con la salida Hernán Vargas Canevilo quien estuvo si me recuerdo una semana digamos asume en ese momento no militaba usted tampoco en ningún partido político independiente ¿cómo le ha llegado a un independiente a un cargo como el que ocupó que es altamente demandado por los que sí militan por el político por el aparataje partidista también? bueno y esa alta demanda es absolutamente entendible porque el rol de un gobernador o gobernadora además de tener el honor de representar a la señora presidenta en un espacio territorial como es la provincia de Antofagasta la provincia más grande de la región por otro lado implica un trabajo y acción política diaria y constante así las cosas ha sido un trabajo muy hermoso es algo una experiencia que es difícil de dimensionar o de señalar en una breve entrevista porque el crecimiento personal el crecimiento político es evidente por otro lado el ser independiente evidentemente también es una complicación adicional y si a eso le sumas mujer y en esa oportunidad no ahora sub 40 llegué con 36 37 años al cargo entonces eso lo complejiza aún más existen muy pocas mujeres en cargos de decisión y por lo tanto estamos constantemente cuestionadas como por ejemplo cómo una mujer va a poder trabajar coordinadamente con las policías o cómo una mujer gobernadora va a trabajar en materia de emergencia con las fuerzas armadas creo que mientras más mujeres se vayan sumando a cargos de autoridad a cargos de importancia política ya sea autoridades democráticamente elegidas o autoridades designadas como es el caso de los gobernadores y gobernadoras provinciales vamos a crecer vamos a crecer como sociedad y vamos a darle a las políticas de inclusión y en particular a las políticas de género la importancia que se deben es muy curioso cómo Chile sigue manteniendo machismos y micromachismos en todo el lugar teniendo una primera mandataria que ha sido dos veces presidenta de Chile de todas formas sigue siendo particularmente delicado cómo abordan más que la población las autoridades masculinas el rol de una autoridad femenina ¿Cuál es el momento más incómodo que vio en eso el que más le chocó en su comienzo precisamente en ese punto? Sí, al inicio recuerdo perfectamente que me fui a entrevistar con una autoridad lo vamos a dejar así ahí sí que lo vamos a dejar así llevaba menos de 24 horas de nombrada y cuando llego a esta entrevista protocolar la autoridad en cuestión me dice ¡Wow! pero si hubiese sabido el color de tus ojos otra cosa hubiese sido llevaba menos de 24 horas y esa autoridad hombre consideraba que la forma de relacionarse con una autoridad mujer era a través del piropo propio del año 50, 60 otras circunstancias vinculadas a género han sido pero ¿por qué tan gorda? pero luego ¿por qué bajó tanto de peso? ¿está enferma? ¿se operó? ¿por qué tan blanca? pero ¿eso quiere decir que no sale terreno? o ¿por qué no está casada? ¿y por qué está con su hija? bueno una serie de cuestionamientos y de consideraciones que no se le hacen a una autoridad hombre hasta el día de hoy me pasa y cuando pretenden acercarse a través de un prototipo de un paradigma cultural de lo que debe ser una mujer o cómo se debe felicitar a una mujer lo que realizo e insisto hasta el día de hoy es hacerle la pregunta al revés por ejemplo si una autoridad me dice oye usted está muy delgada se ve muy bien yo lo que digo es bueno ¿y usted está más delgado o está más gordo? ¿cómo se siente? porque la verdad yo no me he fijado o la típica pregunta yo a usted me tengo que referir como señora o señorita yo le pregunto yo a usted me tengo que referir como señor o señorito y lo que se provoca es una risa porque en definitiva la crítica de género y la discriminación de género se mantiene de forma constante bueno ahora en un comienzo también le tocó un conflicto producto del rol que recién que había cumplido antes la defensoría penal pública a raíz de hablamos del caso Aria donde incluso el padre Carolina habló con la presidenta para manifestar su descontento fue una situación política extremadamente compleja también cuando recién estaba comenzando aquel mandato ¿cómo vivió en lo personal aquel momento y también ¿qué sensación le dejó su paso por la defensoría penal pública y se volvería a una defensoría penal pública? fue particularmente doloroso porque el juicio el juicio de Carolina que en paz descanse que a ti te tocó cubrir cuando trabajabas en TVN fue un juicio que se ventiló hace muchos años atrás y fue sumamente difícil enfrentar esa defensa y también fue difícil el vivir el juicio me recuerdo perfectamente que tuve medidas de protección y que un miembro de mi familia fue amenazado y por consiguiente durante un buen tiempo parte de mi familia estuvo con medidas de protección y curiosamente el padre de Carolina el señor Arias fue la persona que se mostró más solidaria y acogedora frente a esas situaciones que a mí me tocó vivir en términos personales él es un caballero él me pidió disculpas a nombre de las personas que realizaron estas acciones que yo estoy comentando por lo tanto a pesar de que insisto no tenía nada que ver con esas acciones él insisto él fue un caballero y me pidió disculpas a nombre de otros producto de lo cual yo me desistí de la denuncia sin perjuicio que parte de mi familia se mantuvo con la medida de protección por lo tanto al pasar los años ¿cómo iba yo a pensar que iba a suceder algo totalmente a la inversa? por lo tanto y tal como lo manifesté hace ya varios años también en una entrevista que me hiciste yo insisto que esto fue una lamentable manipulación política de una situación dolorosísima solo pensar en el dolor de la familia hace pensar en lo deleznable que es aquellas personas que utilizaron ese dolor ¿quiénes fueron las que utilizaron ese dolor? mira la verdad es que yo nunca pude verificar a ciencias ciertas quienes fueron varias personas me dijeron distintos nombres incluso nombres desde la nueva mayoría no desde la vereda contraria y como soy una persona a la que a lo más le podrán sacar una mora una demora al pagar un crédito bueno fueron a mi rol como defensora penal a mi rol como abogada yo quisiera dar hoy día testimonio público y agradecimiento al colegio de abogados de Antofagasta ellos me defendieron hicieron un incerto público independientemente de las posturas políticas e ideológicas que tiene el gremio que es muy variopinto va desde la izquierda extra nueva mayoría hasta personas que incluso trabajaron en el gobierno de Pinochet entonces yo quisiera agradecer ese apoyo constante que me dieron el apoyo de la defensora regional que incluso fue entrevistada en un importante medio escrito y dio a conocer la importancia de la defensa penal sin defensa no se puede hacer justicia y cuando uno defiende a un inocente cobra diez veces el valor de todas las veces que uno debió defender a un culpable porque existen muchos inocentes y eso le da un cariz distinto a la labor que uno realiza la labor del defensor penal no es ponerse al lado de un imputado para dar cumplimiento a tratados de libre comercio sino que es una labor profunda de respeto de derechos humanos me siento profundamente orgullosa de ser abogada me siento profundamente orgullosa de haber sido defensora penal y profundamente orgullosa de haber sido la primera abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región son labores que podría realizar diez veces más y tengo una vocación absoluta por mi profesión no me veo en otra labor que sea la que la que he realizado desde mis no sé 23 años 24 años ¿volvería a la Defensoría de Penal Pública? sí claro no hay ningún inconveniente ¿y tiene descartado seguir en política? ¿le gusta la política? ¿le gustó con lo que se encontró? me gusta la política me gusta mucho la política las cosas con las que uno se encuentra a veces son lamentables y por eso es como me dijo una importante autoridad de la región hay que pasar del discurso a la acción y cuando uno tiene la oportunidad histórica en un gobierno liderado por una mujer en un gobierno de profundas transformaciones sociales donde yo comparto los dichos de la Presidenta en la cuenta pública estamos en un momento histórico en nuestro país estamos en un momento de inflexión en el momento que dijimos basta y queremos enmendar el rumbo ¿cómo no voy a estar orgullosa y agradecida de esta oportunidad? todos los sinsabores los desencuentros las tristezas pasan a segundo plano cuando uno tiene la convicción absoluta personal y política que lo que está haciendo lo está haciendo al servicio de los demás ¿le gustaría seguir en la política en algún cargo de elección popular? me gustaría seguir en la política y dependiendo del tipo de cargo de elección popular siento que es importante tecnificar labores de desarrollo regional ¿desde dónde se ve aportando más? no me veo aportando en el Parlamento ya desde ninguna desde ningún punto de vista ¿core? pero sí me veo aportando en mi región y en mi comuna hay diversos cargos de elección popular pero también hay cargos de gestión donde la política pública de la presidenta ha sido llevarlos a la concursabilidad dejar de lado las designaciones de confianza y darle un cariz profesional a la decisión política pública regional por lo tanto hay áreas de gestión que pienso que todavía no son suficientemente abordadas en la región y que perfectamente creo tener las competencias profesionales políticas y personales para poder desarrollar bueno ahora muchas gracias por recibirnos en su casa y darnos este palo ese tiempo para poder conversar sobre diversos temas como abordamos en esta entrevista muchas gracias muchas gracias y nosotros los dejamos invitados entonces el próximo lunes para una nueva entrevista en TLTV muchas gracias chau